A tirar una bolsa, no sé si sería droga o lo que sea, a tirar una bolsa en medio del bancario. Y hemos empezado a escuchar disparos, disparos, disparos. Pues a los ocho pechos. No es la primera vez que nos encontramos con una banda de ladrones que se hacen pasados por policía. Asumir los errores del pasado. Fermín en 2018 protagonizó un enfrentamiento con la policía con persecución incluida. En febrero de 2018, como decimos, Fermín volvía de Valencia al parecer con 3,5 kilos de cocaína en un coche. Estaba siendo ya seguido. Fue también perseguido y finalmente detenido. Se hizo un registro de su vivienda y lo están viendo en Murcia. Y en un principio él dijo que no sabía lo que había en el vehículo. Dos años después, en enero de 2020, fue a juicio con su pareja. Se bebían para él 14 años de prisión por el delito de narcotráfico. Delante del tribunal, Fermín admitió los hechos y se mostró arrepentido. Su pareja también estaba acusada de colaborar. Se le impuso a ella una pena de tres años y se le suspendió. En cambio, Fermín tenía un mes para ingresar en la cárcel y cumplir siete años de prisión que le cayeron. Así se explicaba a la salida de la cárcel. ¿Y las decisiones que has tomado? ¿Cómo te encuentras? Nada, pues a las ocho pecho. Has confesado el asunto, se te ha rebajado la condena y tienes que ingresar en prisión. ¿Cómo lo afrontas? Sí, pues nada. Asumí los errores del pasado. Pero superas pronto este trance. ¿Cuánto tiempo vas a tener que estar en la cárcel? Pues supuestamente unos siete años. Esperemos que por buena conducta salgamos antes. Bueno, errores del pasado y quizá también del presente. Un error cuantificado en 10 kilos y medio de cocaína. Ese fue el alijo que le pillaron en una nueva operación de nombre Mayordomos, realizada en esta ocasión por la Guardia Civil. Hay o hubo entonces tres detenidos registros en Murcia y en Adama. Un coche con una caleta y ya también se incautaron 140.000 euros en tres cajas fuertes. A finales de 2020, a través de información interna de la Guardia Civil, este equipo de investigación tuvo conocimiento de que un vecino de la ciudad de Murcia, llamado Fermín, estaba llevando a cabo supuestamente actividades de tráfico de drogas, concretamente cocaína, en cantidades de notoria importancia. La Guardia Civil comenzó a hacerle seguimientos, algunos de ellos hasta este edificio ubicado en Getafe, en una avenida de nombre con un país sudamericano. Conducía un Chrysler, entraba al garaje y salía a las pocas horas de allí. En la estación de servicio BP de Honrubia, en Cuenca, los guardias civiles que le siguen piden las cámaras de seguridad de la estación y descubren algo. Fermín se ha encontrado con una persona desconocida. Ahí lo ven. El desconocido, lo ven al otro lado, se trata de un varón también de Murcia, que circulaba unos metros por delante de Fermín. Llevaba un Mercedes y hacía las veces de coche lanzadera para vigilar que no hubiera un control policial por delante y avisar. ¿Y por qué? Pues porque este Chrysler, que era el que conducía Fermín, tenía una caleta. Para abrirla hay que adelantar los asientos delanteros del vehículo, como está haciendo ese guardia civil. Aquí están los funcionarios manipulando el coche incautado. Tras accionar un resorte electrónico en el salpicadero, la parte trasera hacia los pies se levanta y es justo donde están incluso hasta los asientos. Se descubre entonces un gran espacio oculto donde transportar importantes cantidades de lo que se quiera. En junio, cuando conocimos la operación, informábamos de la versión de la Benemérita sobre este caso. Pero, ¿y el acusado? ¿Cuál es su versión? ¿Qué fue de él? Pues para ello hablamos ahora con su abogado, con Alí Martínez. Muchas gracias y buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir aquí, porque nos permite contar la otra cara de esta historia. Pero lo primero es, a lo hecho pecho, como decía Fermín, ¿qué fue lo que pasó? Sí, bueno, de hecho mi trabajo consiste en que precisamente la solución no sea esa, a lo hecho pecho, no. Yo tengo que trasladar toda una serie de matices a esta versión que se aporta aquí y que acabas de exponer ahora mismo. Hay todo un cúmulo de matices que él tiene que narrar y que esclareceremos a lo largo de la institución de este procedimiento para que posibilite la resolución de la mejor manera posible. Y yo lo que persigo en este caso es desde el principio la libre solución, porque yo sí sé cuál es la versión real, la versión de Fermín. Entonces yo voy directamente por la libre solución. Así, en principio, quedó en prisión provisional por esta causa y ya hemos conseguido que el juzgado cambie esa versión y diste un auto de libertad provisional, si bien porque está cumpliendo una pena de prisión, luego no tiene sentido, toda vez que no hay riesgo de fuga, pero también precisamente porque su señoría ha tenido visos de que pudiera no tener que mantenerlo en prisión aunque hubiese estado en libertad y no tuviese otra causa. O sea que ya eso hace que la situación judicial cambie ligeramente. Entonces, si lo he entendido bien, por esta causa de los 10 y pico kilos no estaría preso. No, por esta no está preso. Está cumpliendo la de los siete años que tú has anunciado anteriormente, está cumpliendo esa. Bueno, el letrado lo anunció el tribunal. Sí, sí, no me refiero a que lo has anunciado que has comentado. Pero la primera pregunta, si estuvo luego, al parecer, con una identidad que no era suya y no ingresó en prisión, ¿por qué dijo que sí a la salida del juicio? A ver, porque es que la intención, él ha sido siempre, su intención siempre ha sido cumplir con la justicia. Él sabía que tenía esa cuenta pendiente y el hecho de que él estuviese en situación irregular, en situación de búsqueda y captura, esa era una situación momentánea. Momentánea porque estaba a la espera de que se resolviese sobre su petición de indulto. Toda vez que él tenía una documentación ingente, tanto de arraigo y sobre todo de drogadicción, que demostró, incluso así lo tuvo en cuenta en su día el tribunal, que demostró que los hechos habían sido, en gran parte, cometidos por esa grave adicción y toda vez que se encontraba en un tratamiento severo desde hace muchísimo tiempo y había evolucionado muy positivamente, bueno, pues teníamos muchas esperanzas de que ese indulto pudiese venir aprobado. Por eso, ese estar en búsqueda y captura, eso era algo momentáneo, momentáneo a la espera de esa resolución. Estuvo momentáneamente más de un año, en cualquier caso, aunque haya pedido el indulto, el entrado se sustrajo, porque la condena era, tiene usted que ingresar, y lo decía, porque tengo que ingresar y además intentaré portarme bien. Claro, de hecho, nosotros interesamos, después de esa resolución y cuando él sale en esas imágenes, sale del juzgado, a nosotros nos quedan varias peticiones que hacerle al tribunal. Entonces, todos esos meses, él no está en busca de captura, todos esos meses que el tribunal resuelve todas nuestras peticiones, se pidió la suspensión individualizada de las penas, porque una, eran siete años en total, pero una era de dos y otra de cinco, eran dos delitos, uno de cinco y otro de dos. Por tanto, se pidieron la suspensión de esas penas, teniendo en cuenta esas circunstancias, y finalmente el tribunal de nego. Entonces, todo ese transcurso del tiempo, que puede ser en conjunto un año, pero no estuvo un año en busca de captura, creo que han sido aproximadamente dos, tres meses. Claro, que es en primavera cuando es el tribunal el que emite, digamos, esa orden. Esa orden, emite la orden y ya, bueno, pues él prefiere esperar en esa tesitura, sabiendo que el último pronunciamiento del indulto iba a venir en pocos meses, pues prefiere aguantar esos pocos meses, digamos, sustraído de la acción de la justicia, pero con la voluntad fija de que en caso de que eso viniese denegado, él se presentaría y cumpliría. Entonces, de este tema, del que fue juzgado y condenado, él asumiendo que le quedaría por cumplir, porque tuvo un tiempo preventivo, ahora se ha interrumpido esto y ha vuelto a cumplirlo. Él, sí, yo no creo, además, es una persona que ahí donde se ve este cúmulo de malos encontrodazos que ha tenido como persona, es una persona que se ha rehabilitado completamente, una persona que trabaja desde el primer día está trabajando en prisión, es un preso de confianza dentro de la prisión, yo creo que posiblemente en un máximo de dos años podría estar en libertad. Bueno, para entonces... O en libertad vigilada, como puede ser tercer grado, en una condición de semilibertad, yo creo que posiblemente sí. Para entonces ya habrá avanzado la instrucción de este caso, antes de entrar en estos matices que usted decía, esto se precipita, según la Guardia Civil, porque ven esa, digamos, requisitoria, pero hay quien dice que esto pudo ser un chivatazo. Yo creo que puede ser, a ver, en el momento en que hay una requisitoria y Fermín es una persona conocida, toda vez que han tenido otras incursiones y que han tenido otros procedimientos abiertos, por tanto es conocido por el grupo de Lodico y demás. Entonces, yo creo que puede venir de ahí, puede venir la requisitoria, oye, pues vamos a localizarlo, aunque solamente sea para que cumpla esta condena, no buscando más allá. Pero lo que sí sé, o creo que me consta, fuese chivatazo o no fuese chivatazo, la cantidad, ellos no contaban con que hubiese esa cantidad. Y como, ahora usted matices, ¿cómo se matizan 10 kilos y medio de cocaína? Es que, le explico, y esto, claro, es que estos datos, realmente, si no está en la instrucción no puede saberlo. Fermín nos apunta que en ese domicilio, él estaba momentáneamente en ese domicilio, por eso, por su situación de busca y captura, ¿no? En el alma. Claro, no es su domicilio habitual, él compartía ese domicilio, de hecho, ni siquiera ese domicilio estaba a su nombre y él lo compartía con varias personas más, varias personas que incluso estaban de paso, que ni siquiera residían habitualmente en el domicilio, sino que estaban de paso, iban y venían. Entonces, esas personas son las que tenían acceso y propiedad y era de las cuales era la propiedad de la caja fuerte. cuando él accede total y libremente a la apertura de la caja fuerte donde se encuentra la cantidad de drogas de sustancia estupefaciente más grande, él no sabía que en ese momento había esa cantidad de drogas ahí. No lo sabía. Él pensaba que la caja fuerte estaba vacía. Si no, igualmente hubiese negado, si hubiese negado y que hubiese venido una orden judicial o que hubiese venido un cerrajero, hubiesen puesto más complicaciones en la apertura, él no sabía que esa droga estaba ahí. Él, como comparte piso, tampoco sabía que en ese momento, dos días antes, tres días antes, alguien había abierto la caja y había depositado eso ahí. No lo sabía. Vale. Digamos que está esperando, prefiere esperar fuera ese recurso, tiene que compartir piso con alguien que tiene caja fuerte y droga. Se puede más o menos entender, pero ¿cómo se explicaría que la Guardia Civil lo sigue en un vehículo que tiene una caleta hasta Madrid? Claro. Él, mira, ese viaje a Madrid y está perfectamente documentado, es un viaje a Madrid que hizo con su expareja, porque ya no está con la persona, con la madre de su hijo, había quedado con su expareja y con su hijo para pasar esos días en Madrid, en el Parque Zoológico de Madrid. Y existen las fotografías, todas las conversaciones de WhatsApp, las fotografías de esos días, los tickets del Parque Zoológico, etcétera, todo un cúmulo. Ahora bien, que llevase ese coche, pues es un coche, él no tiene coche, él no puede llevar vehículos, y más en una situación de peligro como la que tenía, por tanto, ese coche lo pidió prestado. Incluso en la detención, el coche no portaba nada, que sí que tenía una caleta, sí, pero el coche no era suyo y él no portaba nada de ese vehículo en ese momento. Entonces, como te decía, todo esto son ese cúmulo de matices que a priori, ves la noticia, te quedas con esto y es con lo que te quedas, pero existen todo ese tipo de matices que intento aclarar. Pues por eso, Alí Martínez, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Código 112, porque es verdad que no tenemos toda la historia si no tenemos todas las caras y es verdad que había un matiz que era bestial, lo digo por lo del zoológico, que al menos puede justificar su presencia allí en Madrid. Alí Martínez, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros siempre. Un saludo.